Bienvenidos a este nuevo video del Pequeño Cerdo Capitalista. Otra vez tenemos a nuestra fiscalista favorita del mundo. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias. Ana Ramírez de Sales Contadores. Y hoy nos va a platicar sobre un tema que seguro ustedes ya hasta mentalmente se lo gastaron, el aguinaldo. Ya lo tienen comprometido. Ana, nuestra primera duda. ¿Qué es el aguinaldo y a quién le toca? El aguinaldo es una prestación anual que le toca solamente a los empleados. Es decir, ni gente que tenga honorarios, ni asimilados, ni personas que tengan que den factura tienen derecho a esta prestación. Lo mínimo que te deben dar, de acuerdo con la ley, son 15 días. De ahí, bueno, cada una de las empresas tiene establecido y no puede variar. No puede ser que este año te den 15 días, el otro año 30 y después para el otro pues ya no te dan. No funciona así. O sea, debe ser una constante y se firma en el contrato. Y bueno, referente a estos 15 días, ¿es lo que me sale, lo que me pagan cada quincena o dónde lo veo? ¿Cómo puedo saber cómo calcular? La base es el salario diario. Es el que tienes en tu nómina cuando te entregan tu recibito. Ese salario que dice ahí es el que sería por 15. Nada más que tiene una pequeña cuestión. Esos 15 días, siempre y cuando no faltes. Porque las faltas sí se computan, o sea, sí se consideran para que baje tu base. Ahora, también, si trabajaste todo el año, pues tendrás derecho a ello. Si trabajaste la parte proporcional, entonces solo te darán esa partecita de los días que trabajaste con ellos. El resto no te lo van a dar. No es de todo el año, aunque nada más entre en junio. Y también tiene que ver estas faltas que les decía. Tienen que ver algunas, son maternidad y riesgo de trabajo. Sí te las van a dar para el aguinaldo. O sea, sí cuentan esos días para el cálculo. Esos días sí cuentan para el cálculo. Pero si te enfermaste, faltaste porque pediste permiso, simplemente no llegaste, esas faltas te las van a restar de tu aguinaldo. Uy, y luego en eso hay que tener como cuidado con las empresas que tienen estas prácticas de si llegas tantas veces tarde ya te cuenta como falta, ¿no? Efectivamente, sí. O sea que si tú, tu compañero de al lado, gana lo mismo que tú y no recibieron lo mismo, puede ser por eso. Y hay otro factor, el impuesto. Este aguinaldo causa el impuesto sobre la renta, no el IVA, el ISR. Ok. ¿Y ese es parejo para todo el mundo o es para todo el aguinaldo, solo una parte? ¿Cómo aplica? Funciona así. El que lo va a calcular va a ser el contador de la empresa. Y él es el que va a retener el impuesto y a ti te va a entregar el neto. Hay una parte exenta y una parte que sí causa el impuesto. La exenta son más o menos como 2.120, dependiendo porque es con salarios mínimos. Ellos se encargan de ese cálculo. Y de ahí le restan las faltas, hacen un cálculo. Y difiere un poco si lo hicieron con base a la ley o con base en el reglamento. Porque hay una opción para que sea un poquito más bajo el impuesto que pagues. Y de ahí te lo restan. Calculan el impuesto sobre las tablas. No puedes hacerlo tan fácilmente. O sea, no es que yo te diga, cálculale como el 15. ¿Por qué no? Depende de cuánto ganas. Estas faltas son variables. Pero lo que sí tienes que tener en mente es, si tu aguinaldo llega hasta el tope de, ¿cuántos salarios mínimos será? Son 30 días. De 30 días de salario mínimo, hasta ahí no te toca, no causa impuestos. Exactamente. Si tú, por tu salario o por cómo lo dan en la empresa o lo que sea, es un poco mayor, pues ahí sí ya tienes que pagar impuestos. Efectivamente. Eso es lo que hay que retener. Eso. Si eres nuevo, ¿ahí qué pasa? O sea, si eres el típico que entró, no sé, en septiembre, ¿te toca aguinaldo o no te toca aguinaldo? Todos tienen derecho al aguinaldo, es irrenunciable. Incluso ahí hay un detalle. Si te fueras, si te despiden o si tú mismo voluntariamente te quieres ir, tampoco puedes renunciar a él. Debes también recibir la parte que te toca del tiempo que trabajaste. Si haya sido un mes que entré en julio o estuve todo el mes de enero y en junio me fui. Cualquiera de las dos tienes derecho a que te den tu aguinaldo. No lo puedes tampoco... Catafixiar. Catafixiar así de, no, pues sabes que no me des aguinaldo, pero dame más vacaciones. No, es un derecho, es irrenunciable y ahí está la base, ¿no? ¿Y es irrenunciable para toda la vida o cómo es eso? Esta es la cuestión, ¿no? Prescribe tu derecho, es decir, lo puedes perder. Tienes un año para reclamarlo. Si de repente te enojaste y te arrancas y te vas, tienes un año para venir y reclamar esa parte que te toca porque después se acabó, ¿no? ¿Hay alguna otra excepción aparte de faltas por las que puedan no darte aguinaldo? O sea, por ejemplo, uy, la empresa va muy mal este año, no nos alcanza. No, incluso sabes que sí podría pasar. A lo mejor para que no sea tan fuerte el pago, lo dividen. Algunas empresas te dan una parte del aguinaldo en un mes y otra parte te la dan al final del año. De hecho, antes del día 20, o sea, el 19, ya debieron haberte dado todo tu aguinaldo. Por tanto, pueden darlo en varias partes, pero ni siquiera las huelgas, las quiebras de las empresas, nada de eso hace que tú renuncies a ese derecho. Puedes quedar en un acuerdo, en una negociación, pero así como perderlo, perderlo no. Y eso es muy importante, si ustedes no les dieron aguinaldo por alguna razón, se están haciendo guajes después de esta fecha que les está comentando Ana, existe la Profedet, entonces pueden ir ahí a reclamar en la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo que no les han dado aguinaldo. Ana, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por esta información para el canal del Pequeño Cerdo Capitalista. También visítenla, por favor, ¿cómo se llama tu canal? Mi canal es Ares Contadores, ahí lo pueden ver, también hay algunas recomendaciones que luego damos igual del tema, ¿no? Entonces, todo lo que quieran saber de impuestos, la fiscalista que se habla terrícola, por favor, visítenla. Si les gustó este video, por favor, denle like, suscríbanse al canal, visiten www.pequenocerdocapitalista.com y yo los veo aquí la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!